Ay, corazón mío Estoy sorprendido, descubro que te quiero Sé que cumples quince años, niña mía Te pienso vestida de un robo coral Y hasta me parece verte sorreída Bajo la inocencia de un negro mirar Toda mi alegría depende de ese amor Viviré sin tu cariño a tu verdad Cada vez que alguien canta mi canción Siento que te estoy queriendo demasiado Eres la ternura donde quiera voy Como agua de lluvia perdida en las manos Nací para ser tu sombra Por dentro va llorando el corazón Nací para ser tu sombra Por dentro va llorando mi pasión Para lo nuestro yo tengo un camino viejo Para tus labios los anhelos de los míos No te me vayas que me siento en el querido Ay, y luego sorprendido Descubro que te quiero Y luego sorprendido Descubro que te quiero Para el próximo verano volverás Y vendrán las vacaciones de dolor Para luego entonces habrá felicidad Guardamos para mañana nuestro amor Un sabor a sol me queda con tu ausencia Y en la surdistancia dibujo tu nombre En la nube blanca viaja tu presencia Son viajeras que se van quizás a donde Y se alejan remolinos de hoja seca Despedida de verano y de ilusiones Me están matando una pena Y solo me consuela mi cantar Sufriendo siempre por ella Mi pena no se cansa de esperar ¡Adiós! ¡Adiós!